Sectores de trabajadores y organizaciones populares confirman que están preparando un paro nacional que se daría entre septiembre y octubre. El objetivo es detener las políticas del gobierno del presidente Lenín Moreno, al que cuestionan por las concesiones que prevé ejecutar. El colectivo unitario de organizaciones sociales, sindicales y populares se reactivó y según sus dirigentes lo hizo con un propósito. Para detener todas las acciones del gobierno nacional que buscan despojarle de los recursos naturales al pueblo ecuatoriano para entregar principalmente a las grandes transnacionales. El presidente de la república que está empeñado en entregar en bandeja de oro al país, por eso estamos preocupados porque nuevamente viene la colonización. Y ven una sola salida, llevar a la práctica el paro nacional, anunciado desde hace meses. No se ha dejado atrás lo que es la preparación de la huelga. Todas las semanas estamos recorriendo el país para que la huelga, el paro del pueblo no sea un decreto, sino que sea una participación de los ecuatorianos. En el mes de septiembre y octubre irá la huelga y a eso apunta la lucha de los trabajadores y el pueblo ecuatoriano para enfrentar esta política neoliberal. Las cabezas de las organizaciones sociales, críticas de la política gubernamental, reiteran su rechazo a los planes de concesión de ciertas empresas estatales, al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y al proyecto de reforma laboral, entre otros puntos. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.